Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Sí, yo dalo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Sí, caen mil lágrimas al mar, tú no me verás llorar, y es que sólo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Sí, mi corazón siempre estará. ¿Dónde esté tu corazón si tú no dejas de luchar? Y nunca pierdas la ilusión Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor Tú, tú, no dejes de jugar No dejes de jugar No, no, no pares de soñar Nunca pares de soñar Que una noche la tristeza se irá sin avisar Y al fin sabrás lo bello que es vivir Que una noche la tristeza se irá sin avisar Y al fin sabrás lo bello que es vivir Que una noche la tristeza se irá sin avisar Gracias por ver el video.